Muy buenas a todos chicos y chicas, vamos a que bien ver uno al habla y estamos aquí otra vez con Parasite EVE Y bueno, hay que ir por aquí Vamos a ir por aquí Porque hay que ir por ahí Y bueno, esperad un momento Bueno, es que me acaban de pasar una cosa Por si oís hojas y sol, te tengo que mirarlo ahora Vale, para saber para donde hay que ir, principalmente Porque es que solo lo voy a usar en el museo Porque el museo es muy, muy, muy lioso Me han advertido que es muy lioso Que si no sabes por donde hay que ir Me voy a perder, así que Solo voy a usarlo para este sitio, así que Vale, vamos a ir aquí Llamamos al ascensor Y vamos a ir al cuarto piso No, a ver, he dicho el cuarto, ¿por qué le das dos veces al X? Nada más que en el primero ya estábamos Así que no vale Rebajamos un poquito el volumen Y cogemos esto que hay aquí Medicina 2 Tócate los huevos Aquí sigue sin poderse entrar, ¿no? Vale No se puede entrar Si no recuerdo mal Tenía muy poca munición yo Así que Buah, ahí ha habido un lagazo impresionante, tío Tenemos que ir a Según esto Al segundo piso Con Parasitb2 No vais a tener este problema conmigo De mirar donde tengo que ir Porque me lo sé de PAAP Así que nada Vamos a salir de aquí Y vamos a continuar por aquí Voy a intentar que no me salga ningún enemigo Joder Es que tengo poquísima munición, tío Es que no voy a hacer nada Siete balas tengo, tío Esto da puto asco Aunque gaste una bala por cada disparo de estos Por lo menos les quitaré algo de vidilla Ah, pues algo Supongo Además que ellos no me quitan mucha vida Así que A grandes males Grandes remedios ¿Qué queréis que os diga? Ese debería... Ah, vale Ese iba a decir que debería de estar muerto Voy a intentar curarme Para esto lo que voy a hacer es dar vueltas Como un tonto Intentando esquivar a la rana Sapo, camaleón, mutante esta Y nada A ver si nos dan munición Cuando lo matemos Cura 3 Nos curamos Bueno Me acabo de curar bastante vida Así que Energy Shot Preparamos el disparo Y pues le disparamos Vamos a ver Bien, no nos ha dado Así que No, Energy Shot Hacia la rana Sapo Venenosa esta Que no es tan venenosa Pero bueno Por favor Dame munición Por favor Te lo pido Medicina ¿Para qué voy a usar yo medicina Sin tener balas? O sea ¿Cómo ataco? Si no tengo balas En este juego Tío listo ¿Eh? Quiere más listo Quiere más listo Encima me salen más enemigos Bueno Si no recuerdo mal Los telodáctilos Daban algo de munición Igual, ¿no? Así que no me acuerdo Tío Es que estoy perdido Sin munición En este juego Estás perdido Punto No hay más En fin Vamos a intentar Hacer otro Energy Shot Pero No sé Está muy mal hecho Esto de la munición Te deberían dejar Comprarla O por lo menos Dejar que te escapes De las batallas Porque es que yo no puedo Yo no sé O no puedo O no sé Mira Si se puede escapar De las batallas Me entero ahora ¿Sabes? Pues me escapo No tío Porque No Porque no tengo munición Ah bien Que no me da la gana Tío O sea No ¿Qué pasa? Voy a tener que bordear Todo el nivel Para volver a llegar Lo bordeo Me da igual Que no O sea Con dos balas No hago nada Es que con dos balas No hago nada No sé No sé por qué Cojones En este juego Vale Square Enix Bueno En estos tiempos Cuando se inventó Este juego Era Square Soft No sé por qué Cojones No se les ocurrió La idea De poner Que pudieses Comprar balas O que te las encontrases Más a menudo Tío Es que no No lo entiendo Lo digo Voy a volver A tener que Volver a empezar El juego Solo porque No tengo balas Y me lo voy a tener Que volver a pasar Que os folle un pez Tío En serio Que pase a vosotros Fired to escape Pues vas a escapar Como que me llamo Iván O sea Que no me da la gana Enfrentarme A Tío Es que Me toca los huevos Que me salgan ahora Los bichos Cuando no tengo balas Es que no tío No No me parece Ni medio normal No voy a acabar La puta serie Por las putas balas Tío Es que ni medio normal Me parece Esto No sé Igual puedo volver A la comisaría Por balas Que no lo sé Debería De poder Pero aquí No creo que han sido Tan cabrones Y decir No No puedes Apañatelas Claro Para eso Me dan El arma De Meli Para eso Me la dan No te jode Si pues Con el arma De Meli No creo que haga Mucho La verdad Club 3 Voy a quitar 5 puntos de vida Por cada golpe Ya verás Voy a intentar llegar Pero No sé No sé Qué voy a hacer Como no me den Balas pronto Estoy acabado 38 De daño Tengo Qué mierda Voy a hacer Con un arma De Meli Tío Ahora no me salen Muy bien De puta madre No sé No sé Cómo cojones Me las voy a apañar Pero bueno En serio Es que no sé Cómo cojones Me las voy a apañar Es por aquí Por donde hay que ir O es que No sé Por donde coño Hay que ir Dice que hay que ir Hacia la sala Del Triceratops Me acuerdo Triceratops Pero aquí no Aquí no es Donde estaba El Triceratops Donde coño Estaba El Triceratops Es que Juraría Que no estaban En el segundo piso Juraría Que estaban En el tercero No sé Ya ni me acuerdo ¿Veis por qué He usado La guía Aquí estaba Puede ser Es que no lo sé Tío No Por aquí no estaba El cuarto de Triceratops Tío O sí No Igual sí Joder No Aquí no estaba Clarísimamente Que no estaba aquí O sea Vamos Es que es en el piso De arriba No es en el tercer El piso Es en el segundo piso O sea Al revés No es en el segundo piso Es en el tercer piso Punto Es que yo juraría Que es en el segundo piso O sea En el tercero Coño No es Porque es donde Baja Baje La otra vez Y me atacaron Tres armadillos Es en el tercero Fijo No en el segundo Es que Es una mierda De guía Que me he Encontrado Tío O sea Mejor dicho Que me han mandado Es que ya A ver Uno, dos, tres ¿Eh? Uno, dos, tres, cuatro Creo que ese capítulo De barrio Sésamo El que ha escrito La guía Se lo perdió ¿Eh? No Pues aquí tampoco es ¿Dónde cojones? Estaba La mierda Estaba En la sala De triceratops Tío En serio Es que ya estoy cabreado Por no tener balas Tío En serio Estoy muy cabreado Por no tener balas Imaginaos Cuando tengo que estar Haciendo gilipollas Para encontrar Una puta sala Aquí es el cuarto piso O sea Aquí es el piso Del dinosaurio O sea El triceratops Vale Estoy ahí En el sitio Del triceratops Ahora ve hacia el sur Al próximo cuarto Después del terremoto Vale Hacia el sur O sea Por aquí Después del terremoto Notarás que la ventana En el lado oriental Está estrellada Vale Vale Pues pasa yo Mira Un diente de sable Parece ser que hay un terremoto Vale Pues Ahora según esto Hay que ir por una ventana ¿Qué ventana? No lo sé Pero me sale un bicho No Dos Tres O sea Ah vale Mira Por lo menos Puedo robar balas Le roba por lo menos 15 balas Le roba una medicina También Así que Voy a usar la medicina Esa Medicina Uno La vamos a usar Oye Algo es algo Por lo menos Puedo atacar Pero Malamente Scan Prisa Regenerar Cuda total Liberar 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 Poder Liberar Liberar ¿Qué mierda Se acabo de hacer? Me encanta Este Este ataque Tío ¡Hostias! Madre mía Creo que ya Tienes que dejar De atacar Es como el ataque Final de los Final Fantasy Porque me cago La leche Es espectacular Vale Me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho Ese ataque Me gusta mucho Ah sí Y al de esta guía Que se explique Un poco mejor Por favor La ventana Del lado Oriental Tócate los huevos En tu caso Es cadera Pero ventana Eso no es una ventana No sé cómo lo ves Pero eso no es una ventana No te digo Que seas tonto Solo te digo Que te perdiste El capítulo De varios Esam Donde decían Puerta Esto es Puerta Esto es Ventana Creo que te perdiste Ese capítulo Ebe Vale A ver Tiene tres partes Para dañarla Según dice esto Para lo que Debes usar un arma Con efecto De estallido Probablemente Una escopeta De caza También Si es que Lo tienes Ahora es una buena Oportunidad Para usar Tu lanzador De cohete AT4 Ebe Tiene muchos Ataques Uno de ellos Es donde te dispara Un par de pelotas De energía Cuatro veces seguidas Puedes esquivarlos Estando de pie Entre ellos Pero es mucho más fácil De evitarlos Corriendo También dispara Agujas de energía No sé qué Vale Vale Pues nada A ponernos En el lanzacohetes Está leyendo Así un poco Por encima No quiero que Perdáis Tampoco esto Ahora Pero esto ¿Qué es? Tío ¿Qué monstruosidad Es esto? ¿Qué es esto? Eres un poco monstruo Eres un poco monstruito Sinceramente Encima dice Que me calle Mira Te meto dos hostias Bicho feo No esperaba Que llegaras Tan lejos Entonces ¿Has venido A darme la enhorabuena? ¿Qué estás intentando hacer Yves? Quizá tú Puedas ayudar A contestar eso Aya ¿Por qué tienen hijos Los humanos? Maya A la otra escenita Impresionante Bueno Impresionante Ja Soy Super especial Soy aquí Super Saiyan Dice ahí Con la mano Soy Super Saiyan A ver Dios tío ¿Qué puto asco es eso? Por Dios Da asco Ese bicho Sinceramente ¿Pero esto qué es tío? ¿Qué clase de monstruo es esto tío? Llamad a Godzilla Porque Necesitamos aquí a un gigante Vale Sí Venga Hombre Vale Venga Rompiéndolo todo Para guiar ¿Sabes? Muy bien Muy bien Así me gusta Rompiendo las cosas ¿Eh? ¿Cómo se nota que tú no pagas? Sí Una pistolita Vas a hacer tú mucho Vale Con una pistolita Vas a hacer tú mucho Dí que sí Dí que sí ¿Estás bien Aya? ¡Aya! Daniel Maeda ¿Lograste salir bien? Sí Aunque Por los pelos ¿Has visto la horrible Mama? Eso Eso era la gente De Central Park ¿Qué? ¿Estás diciendo que Los Reins También Es parte de Esa cosa Lo siento Daniel Eh Sí Hemos descubierto La medicación Que Melisa Estaba tomando ¿Y qué era? La estaba administrando Inmun 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 ¡Ah! Inmunosupresores Inmunosupresores ¿Para qué? Sí Clase de Biología Clase de Biotecnología Sí Qué guay Veamos Melisa recibió un trasplante Cuando era niña ¿De verdad? ¿Qué tipo de trasplante? Bueno Ella tiene uno de los riñones De tu hermana Se lo extrajeron Tras el accidente ¿Qué? 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 Tocando los huevos Se lo extrajeron Tras el accidente ¿Cómo? Melisa Tiene el riñón Un riñón De mi hermana Joder Es que saben Que estoy grabando Vale Venga Solo cuando estoy grabando Me molesta Hostia puta Tío Tu madre y tu hermana Fueron donantes De verdad Nunca me lo dijeron Los órganos De tu madre No se pudieron Transplantar Así que el riñón De Maya Fue transplantado A Ebe No Lo siento La joven Melisa Le fallaba Le fallaba el riñón Entonces el de Ebe Es en verdad El de Maya El interno Que estuvo En la operación Fue No lo adivinas Hans Clamp Nuestro hombre Quería llegar A ser doctor Los cirujanos Que estaban En la operación Se sorprendieron Por alguna razón Que desconocían El riñón Ardía Joder Es que el tío En serio Tocando el gusto Al fin Hemos jodido el vídeo Entonces Ebe Es difícil de explicar Pero la original Estaba presente En Maya Ebe partió Del riñón Destrozó El cerebro Anfitrión Y obtuvo Un cuerpo físico Entonces eso fue Lo que le pasó A Melisa Los medicamentos Que tomaba Actuaron como catalizador En Japón Ebe lo intentó Con otra chica Que recibió Un trasplante De riñón También Para ser exactos Y también tomaba Medicinas inmunosupresoras Lo único que Ebe Necesitaba Era un útero Para plantar sus huevos Para donar órganos Es necesario Figurar en la famosa Lista HLA Y han de convivir Con las células Del receptor Así que son necesarios Los inmunosupresores Para controlar El rechazo Mientras Yves La controlaba Melisa Sentía su cuerpo cambiar Pero obtuvo El papel principal En la ópera Si hubiera ido Al médico Seguramente Le hubieran Recomendado No participar Así que Para evitar rechazo Ella siguió Tomando drogas Y después Más y más Estaba tan débil Que Ebe Se adueñó Completamente De su cuerpo Así es como Se transformó En Eva Mitocondrial Entonces Maya es Maya es La Ebe Original En realidad Es Maya Mitocondrial Que puto lío Tío En serio Sigo diciendo El parásite B2 Es mejor Que el parásite B1 Segundas partes Nunca fueron buenas Pues el 2 Es mejor Que el 1 Para mi Recibido Iniciando operación Por fin Es hora de poner a prueba Nuestro poderío No sea imprudente Lynch No debimos Llegar a esto Si señor Perdóneme Almirante Atención Todos los cazas Hemos obtenido Permiso para atacar Listos para despegar A la estatua de la libertad El equipo 1 Se preparará Para el plan B Como se planeó El equipo 2 La buscará Y el resto Hará lo que pueda Para impedir el avance Ahí con dos cojones Ahora despegan Ahí los cazas Pium 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 Bonito barco Con los zacueches Y todo Que estás seguro El ejército Se mueve ¿Qué? No puede ser Se repetiría Lo mismo Que ocurrió ayer Con los jets Aquí llega La caballería Que pronto Será destruida Fijo Y crea un escudo Vamos Lo más normal Del mundo No Lorraine No puede ser Una parte de todo esto Pues lo es La gran criatura No Estas células Deben ser ahí Donde Eve Dará a luz Donde ella Donde ella Dará a luz Si La gran criatura Será como una Protección Para el último nacimiento Que no tenía que pelear Con Eve Va Digo yo Que pelearía Ahora Hostias Ahí disparando Láseres Estrella de la muerte Ahí Ahora A los misiles No les hacen nada ¿Ves? Los rebotan Pero un lanzacohetes De ayer Sí Curioso No lo creo O sea Casualidad No lo creo Curioso Sí Vale Luz Fuego Explosión Familias destruidas Niños atómicos Lorraine El helicóptero Está bajando Agachado Escurrían las cabezas Y Se estrella enfrente Ya verás Solo se escucha El helicóptero No se ve nada más Ha sido un tío Ahí Soy guay Sí Agente hebrea De la New York Police Department ¿Verdad? Sígame Tengo ordenes De acompañarla Al portaaviones ¿Acompañarla? ¿A dónde? Pues no he peleado Contra Eve ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Estos de la guía Se inventan cualquier cosa Bienvenidos al orgullo De la marina El USS Nimitz Soy el almirante Williams Siento haberles traído aquí De esta forma Será mejor que no ponga Aya en peligro Oiga ¿Quién se cree que es Para hablar así El almirante? Está bien Lynch Después de todo Tienes razón ¿Qué quiere decir? Es la única Que no puede ser quemada Por ella Le pido que se suba A un chopper Y bombardea A la criatura Espera Ella no sabe pilotar El helicóptero Tiene piloto automático Eso no será un problema Para ella Entonces Solo tendrá que disparar Desde la distancia ¿No es así? Por desgracia El misil Solo puede funcionar En ataques De corto alcance Y no podemos acercarnos Lo suficiente Sin salir ardiendo Bien Vale Pues sí Sí parece ser que Voy a pelear contra A.E.B Lo haré Ni hablar Aya No vas a subir ahí Nuestro destino Depende de ti Aya Daniel Yo Esa cosa Eso no es lo rey Hazlo también Por ella Aya Espera Aya Coge esto Anda Ya me está dando Cosas en maidad Venga ya Tío No tenemos tiempo Para esto Ahora Sí Claro Aya Por favor Ten cuidado Ahí arriba Claro Estaré bien ¿Por qué se ha quitado? Maya Ahí hay Maya Jaja Qué cojones la cosa Que se llamen Aya Y Maya Pichín 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 Somos fuertes Somos uno Somos una colmena Vale Ya En serio Esto que ¿La guerra de las galaxias O qué? Así Bien Un plano ahí Del helicóptero Ahí Sí 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 Del helicóptero Y las maniobras La criatura Está a la vista Cambio Formación 2 Y pensar que esto Antes era Graficazos En serio ¿Qué? ¿Qué están haciendo? Gracias al último ataque Podemos predecir Sus movimientos Nos hemos posicionado Así por una razón ¿Qué quiere decir? Sí Salir explotando Porque me como la heche Haremos desculpa Que tú puedes llegar viva Y atacar a la criatura ¿Qué? No No pienso hacer esto Sin vosotros Entramos en su rango de fuego Prepárense Vale Ya pueden irse De este lugar Fuera No podemos eludir el deber Además Ya estamos a su alcance Vamos ¿Qué hacen de ataques Kamikazes? Parece ser Esto es de locos Desde Nochebuena Una maldición Se cierne sobre mí ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo no lo entiendo Pero ya no importa Porque Ebe Yo acabaré contigo De una vez por todas Maya Acabaré con esto Y podrás descansar en paz Pichu Fas en toda la boca No te quedes bloqueado ahora Hijo puta Vale Hasta toda la libertad Llora Tiene una cara de Are you fucking kidding me? Así Viva Love Hola chicos Voy a despedir el vídeo Espero que os haya gustado Dadle a like Favorito Suscribiros